EXA-FM presenta Math Party Nights Lo mejor del reggaetón, dance latino, pop, retro y mucho más Mezclado en exclusiva por DJ J-Sands Math Party Nights por DJ J-Sands En todas partes Ponte EXA-FM Hola que tal amigos, mi nombre es J-Sands Para agradecerles el gran 2022 que tuvimos, fue increíble Llevamos la fiesta, muchísimo fuego por todos lados Llegamos a 32 estados en nuestro México, increíble Les desea una gran navidad y un próspero 2023 Y espero verlos el próximo año con muchísima más fiesta Y presentando mi nuevo disco, Discoteca Espero les guste tanto como a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo En un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío que debes hacer mi habitación Que juega yo que te voltea a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás, solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás, si vas a llamar siendo chica por cámara pa' verte yo Bebé, los perros también se enamoran, si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú bailas de una forma que provoca tu vestido parte Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo Yo aquí estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo Baby tú Hace rato que no sé más de ti 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 Trabajo con alguien pero ya estoy free Me está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Me está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos cargamos y nos prendemos Con la sexta lluviremos Cuando nos demorra llevo Madre, re, le componemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Baby, te amo Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Me está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Me está pa' revivir viejo tiempo Y tú no salgo hace tiempo Ma, 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 ma M. Estás escuchando Mad Party Navas Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que le explote como explota en la meta, me lo mueva rápido mi papi se licita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que le repita Cuando me bailas de bella, soy fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bella La maya La maya La maya ¡Fuego, fuego! 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 ¡Friguitona! 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 Estaba loco por pelearte Por esta altura Ese colito yo lo balde Báilame cura Sigo pensando en ti Sigo con ganas de ti, mamá Por favor, dame así Como si fuera la última Hoy vas a gritar Entre mis sábanas tú y yo Solita de nude Se ve cabrón ese culo ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte ¿Dónde estás? Hasta abajo quiero calentarte ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte Pero, baby, ¿dónde estás? Que yo salgo a buscar Estaba loco por pelearte Es que tu estatura Ese colito yo lo balde Báilame cura Sigo pensando en ti Sigo con ganas de ti, mamá Por favor, dame así Como si fuera la última Uno, dos, dos, tres Un, dos, tres Ese, se me gusta más Un, dos, tres Un, dos, tres Porque tú no eres como otra, no, no eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ay, ay Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh Una bitch y una pitcher, eh Lowkey en la switcher, eh Lo que queme la kit, eh, eh La envidia pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato te está mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te digas la película, que ella es la película y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quieres, pa' invítala, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente, si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Pasa la patita y la gana, gana, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, yeah, yeah Vena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jeep Vena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí Tengo una noche a Medellín y te pago el jeep Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie deja fiesta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando al garete, encima mío te quito el brazalete Vena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jeep Vena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jeep Vena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jeep Saca la botella, yo llegué pa'l party Saca la botella, yo llegué pa'l party Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva Lo que me hiciste si no te acuerdes Me vuelvas a llamar Esta voz del celular, de lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 o de 3 No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 o de 3 No me vuelvas a llamar Atabote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Estás escuchando Mad Party Nights En exclusiva a través de XFM No te quiero niñar Hoy Quieres fluir, cansé de pensar En la vida que no Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 party Yo, 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 yo Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Te azoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaquera Y perriártela la noche entera Salabro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta Tú quieres condo Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho Es que te quiere sentar Que tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta No me ha bajado Y sé que está soltero Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Eh Tú me gustas pal Me gustas pal Salimos de Trilla Nos fuimos pa' champar Corriendo conan Bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille Porque puede Yo estoy puesta Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Un bella que jo bien nasty El culo real Pero las tetas son ungustive Tiene una, dos menos parece que hace farting Pero cuando come se lo traga Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue atrás le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el bejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una película en Santurco La disco que apague la lucha Que esa nalga supa que la usa A ti yo me alejo cabuce Tú me tienes en un bucle Antes de que entra la escuta La puse a brincarle en la cama y se mod κ Den de chair el reggaetón dice Pon las manos arriba Pon la mano arriba Pon la mano Con la mano, 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 con la mano. Esta cumbia vuela Esta cumbia vuela, bailen las muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos las cumbias, es la cumbia buena Bailemos las cumbias, es la cumbia buena Bailemos las cumbias, es la cumbia buena Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Tan fácil que es enamorarme, tan difícil olvidar Que la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvidan Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez ¿Qué tal amigos? Espero lo estén pasando súper bien con este nuevo mix No olviden seguirme en Spotify Me pueden encontrar como Jay Sands ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me neguen más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, 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 muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fui de tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Oh, oh, oh Porque te amo demasiado Ey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tus piernas Quítale el mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre Sudor y fuego Mueve tu cuerpo Estoy feliz y de eterna Y si quieres mandar toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida es sangre Sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Y solo mírame Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no es mío que no es dios te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, vaya en oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con ese ojo tan lindo Que con ese ojo está bien Hoy vuelvo a nacer Y solo mírame Con ese ojo tan lindo Que con ese ojo está bien Hoy vuelvo a nacer Levante las manos y beben y fuman Levante las manos y beben y fuman Un perreito en la pared Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Mami yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' ver Ya que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que al pegadito a la pared Ese culo está marame que ayer Y ayer Ese culo está marame que ayer Y ayer Ese culo está marame que ayer Y ayer Y ayer Ese culo está marame que ayer Y ayer Yo quiero agradecerte Thank you Quiero extinguerte I wanna fuck you Ay, sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Ay, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No ando a fuego, cenizas que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime a tu loco Ay, ay, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Ay, ay, ay Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas la carne Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en Carlos, pero en la Melo Yo sé que estoy con él, pero no me dan celo Ahora ve lo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que, ennamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que, ennamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo toma verme que ayer, que ayer, que ayer De que llego a la disco vestido de Jordano La baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panquisito se le moja y eso no es normal Después de la disco, una famosa push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordano Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Bienvenidas al party Mucho malventeo, mucha más Tanto que enfrontarte y te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Estás escuchando Mad Party Nights Bienvenidas al party Mucho malventeo, mucha más Tanto que enfrontarte y te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Con la bella que era contigo Con nadie me la consigo De tu grito no me olvido Yo te voy a decir para el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marcar La tarde nos espera el asiento Esto era una aventura Cuando te den un Me tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partir La tarde nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te den un La primera vez que peleamos Nos pudimos reivindicar y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos Y para no nos pueda Toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú queremos Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Me decían por ser el que va a tu desnudez Lo más que me gusta a ti y a tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro Mayaguan ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Cuando te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos de partear Las ganas de estar en la siente Tú eres una aventura Con mucha desnuda Con tu gente me rompí en pedazos Te lo vertieron pero no hice caso Te di cuenta que lo tuyo es falso De la nota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que tienes Tú eres Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Tú eres Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Ya no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Tú que ponías las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus A los ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo Rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que los quieres Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que tienes Tú eres De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Tú eres Dij Te felicito que tienes Tomás De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Tomás De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes No olvides seguirme en Instagram Arroba JaySenseMX Venidame ma Venidame ma Venidame ma Venidame ma Venidame ma Venidame ma Ven sin miedo Vinyetiende Singarul A abajo Ven sin miedo Vinyetiende Singarul A abajo Vinen corillosa Lo siento No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy perfecto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy perfecto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti, mami, te eres exigente Bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace un tiempo que de nadie yo no me enamoro Te pico esta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me joro Lo siento No olvides seguirme en Mixcloud.com JaySenseMX Donde escucharás todos los mixes de Mad Party Nights Que escuchas en vivo en XFM En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que enojona Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero fuerte y maquito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una masa te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Que el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde de resumen Sé que te dejaste de sumar Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no Votas que están las laítes Díselo con ello Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tú pico que te mola, yo soy fan de esa popola Me la pico y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar, mami, llévame en tu hola Acabas de escuchar Math Party Nights, mezclado por DJ J. Sanz, una exclusiva de XFM.